¿Qué representa estar ahora por primera vez en Cuernavaca? Ya hablábamos de este contexto y de lo que conecta en este nuevo disco que representa un trabajo que recapitula toda una historia y que tiene que ver con un texto que también tiene que ver con una forma muy peculiar de cómo tú has vivido tu música en los últimos 20 años y un poquito más atrás. Sí, bueno, este año es un año de celebración. Mis 50 años, los 20 de jarabe, queríamos hacer algo especial, algo que tuviera que ver con nuestra música, que tuviera también que ver conmigo, pero no tanto en la faceta artística, sino en la personal. Y por eso escribí el libro. Montamos un cuarteto formado por un pianista, un avioncialista, un contrabajista, yo que toco la producción y la guitarra, y nos lanzamos a, como decimos, a la carretera, ¿no? Interpretando la idea que viene en el disco y que nosotras que recuperar nuestras canciones más representativas, pero interpretarlas a instrumento y voz, tal como vinieron en el mundo, ¿no? Y así lo hicimos y ahí estamos, a todo gas, ¿no? Hoy vamos a ser testigos de una experiencia en jarabe de palo, porque es un colectivo. Independientemente que tú estés al frente, esto es un colectivo. Sí, sí, correcto, correcto. Y tiene que ver con una serie de historias, algunas generosas, algunas tienen que ver con lo que realmente es la vida, ¿no? Pero es un momento también especial, como para apreciar que las cosas buenas son gratis. Las tenemos muchas veces enfrente. Sí, nos damos, siempre estamos muy pendientes de, yo lo resumo en el libro, que tenemos mucha miedo a la muerte, pero también a la vida, ¿no? Nos da mucho, nos acongoja mucho la vida. Nos acongoja el tomar decisiones, el equivocarnos, el fracasar. Y estamos muy pendientes de vivir la vida en función de lo que esperan los demás de nosotros. Y no, tenemos que vivir la vida a nuestra manera, equivocarnos, fracasar. Yo lo digo en el libro, mi vida está escrita a fuerza de fracasos, ¿no? Y estoy encantado de haber llegado a los 50 años con tantos fracasos, siendo el campeón del fracaso. ¿Soltamos o resignificamos las cosas cuando escribimos una prosa tan elocuente como este libro? Eso fue un poco un vómito, un vómito de pensamientos, ideas, anécdotas y historias que quería compartir con la gente. Tenía el tiempo, estaba en casa y me lo propusieron. Me daba un poco de apuro porque soy disléxico. Y escribir poesía sí que puedo porque ahí están las canciones, pero no sabía cómo se me iba a dar la prosa. Entonces me dejé ir, me dejé llevar. Y empecé a escribir y me encantó. Y hasta llegar el momento, yo escribía siempre de 6 a 8 de la mañana. Y llegó un momento que estaba esperando a que llegara a las 6 para levantarme y ponerme a escribir, ¿no? Bueno, cambiaste un poco la rutina, ¿no? Creativa. Sí, bueno, yo siempre he sido, cuando estamos en gira no, pero cuando estoy en casa hago horario de gallina. O sea, cuando se va el sol me voy a dar a la cama y cuando se levanta me levanto yo. ¿El amor está en este momento presente? Absolutamente, en todas las facetas de mi vida, sí, sí. El amor es la gasolina que nos mueve, a todos, pienso, ¿no? Hay algunos que también les mueve la ambición y eso, pero eso es lo que tiene más jodido, ¿no? ¿El recuerdo presente que tengas tatuado en la memoria de tu infancia? Tiene que ver con el campo, me acuerdo mucho de cuando era pequeño y soy de familia de campesinos y tengo muchos recuerdos de mi niñez en la montaña, con mis abuelos, con mis tíos. ¿Qué escuchabas en la canción? Me vienen a la cabeza muchas cosas, pero de golpe me vienen, la adolescencia es súper trampo. Y después los discos de mi madre en la niñez, discos de jazz, de música latina, bueno, la Fania, el trío Matamoros, Benny Moretz, Celia Cruz, Nat King Cole, Chet Baker, no sé, un poquito de todo. Mi madre era la artista de la familia. La artista y evidentemente lo heredaste, ¿no? Pero todas esas músicas que escuchaste, con las que creciste, yo creo que a lo mejor lo que te imaginaste que es el melting pot, si queremos decirlo de esta manera, de jazz, de música afrocaribeña, tendría que salir, por ejemplo, en un tema como La Flaca, que cumple ya 21 años La Flaca. Sí, efectivamente. Es un blues de medio tiempo, pero con un marcadísimo aire latino, ¿no? Sí, sí. Y es una canción que recogería muy bien las influencias de la niñez y de ya de mayor, ¿no? ¿Cuál es la canción que gustas más, de que disfrutas más en el escenario? O sea, que es difícil. Ahora, sí, no te la digo. No te duermas. La versión que hemos hecho a piano y voces es deliciosa. Esa es la que más disfrutas ahora. Pero también, por otro lado, vemos un significado muy especial con el playlist que esta noche nos vas a compartir. Sí, no, bueno, es un playlist de hits, digamos, o de canciones póbulas de jarabe. O sea, ahí no falta de nada. 11.10.66, la fecha que naciste. El día que naciste, sí. Libra. Libra, bajo el signo de Libra. Sí. Pues un gusto platicar contigo para nosotros como medio público local. Estamos muy contentos de que nos hayas concedido unos minutos. Muchas gracias. Un placer. Te deseamos lo mejor. Todos los conciertos que has presentado en España, en América, bueno, aquí en Sudamérica, todos tienen un sello muy especial. Pero no dudamos que el día de hoy aquí en Cuernavaca, que es tu primera vez, y esperemos regreses pronto, también esté marcada porque es un lugar maravilloso. Es un inmueble recién inaugurado. Es estupendo porque es un espacio que me gusta mucho por la idea. Aquí el que lo ha pensado es un tipo que sabe de lo nuestro, porque es un espacio dentro, un espacio fuera, y hoy inauguramos el espacio de fuera. O sea, que nos da mucho gusto y estamos... Eres el padrino. Sí, estamos muy honorados y muy contentos de eso, de poder inaugurar ese espacio. Pero sí que nos quedamos con las ganas de venir a tocar ahí. El papel que juegan los medios alternativos. No lo que pasa hoy en día en Mainstream, ni con todo lo que también fluye vertiginosamente en Internet. Pero creo que también la radio pública, las radios universitarias, los medios comunitarios, los medios alternativos juegan un papel importante. Bueno, de ahí sale el talento. En el Mainstream no. En el Mainstream lo que hace es nutrirse de esa base, de gente que sabe, y que crece en esa otra vertiente. En esos ojos tan hermosos nunca más me verán sonreír. Como digo a mi reina que adiós mi amor, goodbye. Gracias. 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 Gracias.